Bueno, ahora en nuestro plan nos toca trabajar el cambio de plantilla, cómo cambiar una plantilla. Pero antes de eso, voy a adelantarme un poco al rol de profesor. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver una diferencia. Cuando cambian de plantillas, muchas cosas cambian de lugar y los puede llegar a confundir. Este curso vamos a hacer un poquito de las dos cosas para que no se puedan perder. Porque de repente ustedes trabajan un proyecto de Moodle que ya tiene una plantilla que ha movido los menús, las opciones. Y se pueden confundir mucho. Así que vamos a hacer un ejemplito. Primero vamos a hacer cambiar el rol de profesor de la manera con la plantilla que viene por defecto, con Moodle. Después instalamos la plantilla. Después traemos el rol de profesor, pero con otra plantilla. O sea, para que vean la diferencia. Muy bien, vamos a hacer ese ejercicio. En este caso, cambiar a profesor no es nada complicado. Miren, vamos al administrador. Bueno, aquí nos quedamos hace un momento. Voy a ir a 3acms. Estoy con Brandon, como el administrador. Bueno, con uno de los administradores, porque ahorita ya tenemos dos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, administrador del sitio. Recuerda que ese botón es único del administrador. Vamos aquí a cursos. Es decir, dar cursos y categorías. A ver, revisemos en nuestra lista que tenemos aquí. Bueno, tenemos dos administradores. Tenemos alumnos matriculados 4 en el curso de SEO. También acá, en grupos también. Tenemos un profesor en el curso de SEO. Más, no tenemos profesor en el curso de Google Ads. Ahí nos hemos quedado. No tenemos aquí. Faltaría un profesor acá. ¿Sí? Que en este caso vamos a poner a uno como profesor. Podemos asignar, por ejemplo, no puede ser Leonardo porque es administrador. Y, bueno, Rafael es profesor de otro curso. Vamos a ponerle, vamos a poner a Miguel. Sigue Miguel. Miguel va a ser el nuevo profesor. Bueno, nosotros seguimos acá. Vamos al curso. Entendemos aquí que el curso de Google Ads no tiene profesor. Así que vamos a buscarle uno. Vamos a marketing buscadores. Aquí tenemos curso de Google Ads. Vamos a la tuerquita. Muy bien. Ya dentro del curso, vamos a la tuerquita en la parte superior. Y vamos a un más. Aún más. Entramos ahí. Y nos muestran esas opciones, ¿no? Entonces nosotros podemos ingresar acá a usuario. Usuario tenemos a usuarios. Tenemos a métodos matriculados. Ya hemos visto aquí algunos métodos para matricularse. Pero nosotros vamos a ir a usuarios, usuarios matriculados, grupos, otros usuarios. Porque vamos a ver otros roles que hay. ¿Sí? Vamos a ingresar. Aquí sale esta ventana. Vamos a poner asignar roles. Y vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuatro estudiantes. Está bien. Mira que cuatro estudiantes. ¿No? Donde Miguel recién va a ser profesor. Pero hay cuatro estudiantes. Y administrador tenemos dos. Pero aquí no están los administradores. Solo salen los gestores, ¿no? O los managers. Pero no hay un superadministrador. ¿Cómo que por eso no salen? No estoy confundiendo con gestor. No es el superadministrador, ¿eh? Hay un profesor. Hay un asistente también. Y hay estudiantes. En este caso, solo tenemos estudiantes y queremos un profesor. En este momento queremos un profesor. Y hemos llegado a que Miguel va a ser el nuevo profesor. Así que vamos acá a profesores. O sea, no hay ninguno. Porque estamos en el curso de Google Ads. Entramos a profesor. Y aquí vamos a poner a Miguel. Agregar como el nuevo profesor. Y listo. Miguel ya está ahí. Perfecto. Veamos. Voy a entrar a otra cuenta. ¿No? Voy a dejar el amistad un ratito. Estoy en Brandon aquí. Voy a cambiar a otra cuenta por acá. Ya está. Ahí me ha quedado con Leonardo acá. Voy a cerrar Leonardo. Voy a salir. Voy a loguearme ahora con este profesor que viene a ser Miguel. ¿No? Miguel. Y aquí le puse Miguel 2019. Creo que escribí mal. Muy bien. Pongo ad-seeder. Estoy entrando ahora Miguel que es profesor del curso de Google Ads. Sí. Al mismo tiempo también es alumno del curso de SEO. De posicionamiento web. Aquí vemos que le aparecen los dos. ¿No? Uno es profesor y el otro es alumno. En el caso de Google Ads es profesor. Ok. Voy a Google Ads. Voy a ingresar. Y aquí está. ¿No? Voy a sacar esta ventanita. Y él puede poner aquí en la tuerquita. Ejitar ajustes. Activar edición. ¿No? Y aquí están los temas. Dos temas por semana. De repente. Añadir una actividad. Y puede empezar a ingresar. ¿No? En este caso porque él es profesor del curso de Google Ads. Pero si reviso otra vez arriba. Y reviso aquí. En SEO. En SEO él es. Él no es profesor. ¿Sí? Miguel es un simple alumno. Así que. Voy acá. A SEO. Aquí está también el plan. Pero si vamos aquí. No tiene la tuerquita. No tiene la opción para activar. Para modificar. Para ingresar material. Él solamente ve lo que está publicado más. No tiene la tuerquita en la superior para poder editarlo. ¿Bien? ¿Ven las diferencias? Por eso quería hacer eso. Bueno. Ahora tenemos claros. Tenemos más claras las cosas. Tenemos a profesor. Aquí en SEO. Y profesor. Aquí como a Miguel. En Google Ads. ¿No? Y dos administradores. Muy bien. Esos son los roles. Que por ahora. Quiero que vayan entendiendo. Lo hemos hecho poco a poco. En estos videos. Pero ya le estamos dando un orden. Lo que nos dicen. No.